Tenemos una lisiada ¡Eso mamona! Ahí está Ahí está Tiene que andar con muletas Ya se va a quedar en el hotel los días que nos quedan Ay wey, ¿quién te va a andar cargando? ¿Vas a tener que andar en muletas? No, ya que termine de grabar Por favor Gracias a ti Las fanfarrias por favor ¡Ahhh! La fanfarria Malviciada ¡Eh, eh, 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 eh! Y falta otra Que le fue peor Eso pasa bailando calabaseado Cuando le echas toda la incundia Comare, vamos a loxo pues Vamos ¿Cómo le fue Comare? A mi pues bien Muy bien Muy bien El escenario inclinado Ah, el escenario inclinado Viene la navidad esta del hotel ¡Uh! Chac, chac, chac Chac, chac, chac Oye, Eliseth Ya son aquí para no hay sillas de ruedas ¿Tenemos otra lisiada? Que la cambien al cuarto de abajo ¡Tenemos otra lisiada! Ahí está Vean, ahí está la prueba A ella sí le fue mal Ella sí tiene un esguince Todo por pasión a bailar ¿Todo por qué? Todo por la pasión de no dejar de bailar Ahí está Ella dejó todo en el escenario Dejó su pie en el escenario Maya ¡Ah! Ella es incómoda Ella es incómoda Mija Pues si nomás te duele el dedo Ni modo, eso se pasa cuando uno baila muy bien calabateado Si nomás le duele el dedo